El día de hoy vamos a comenzar un menú diferente Chavos, nos vamos a enseñar un poquito lo que vamos a comprar Miren como está de calabazas Wow, está lleno de calabazas Este que estamos buscando El sirloin Vamos a enseñar un poquito lo que vamos a hacer espalda Vamos a comenzar con remos en mancuerna Este va a ser nuestro primer ejercicio Y vamos a hacer siempre, siempre Que ustedes entrenen Cada serie tiene que ser diferente y más difícil Más repetición, más peso Algo tiene que ser diferente Ok, vamos a comenzar con remos ¿Lista, Nelly? Dale con todo, remos Dale, está bien Inclinadas enfrente Y paso, uno, exacto Dos Ahora vamos a hacer un poquito de remo, serrucho O single row Lo que está haciendo la bandera ahí Muy bien Exacto Single row Muy bien Bien, ahora vamos a hacer remos Bueno, decimos remos Son remos lo que estamos haciendo Pero el remo que vamos a hacer ahora es en cable Remo derecho en cable So ¿Comenzas? La negra va a comenzar Vas a hacer Así como está con 60 libras Dame 12 Ok 12, 12, 12, 12 Vamos a tratar de sacar la mayoría de remos posibles Y luego sacamos los laterales Pull ups y todo más A veces usamos los laterales O comenzamos con los laterales Le damos énfasis a los laterales Y a veces le damos énfasis como ahora A lo que son los remos Hacemos hacer todos los remos y luego hacemos todos los laterales Y estamos haciendo de 5 a 6 series De cada ejercicio De 5 a 6 Here ¿Vas a hacer el mismo peso o más? No, igual Ahí está Ya Vamos a agarrar Vamos a hacer las manos Por debajo ya Y remasa hasta tocar el abdomen Inclinada lo más que puedas hacia enfrente Eso vamos a hacer remos ahora chavos Con barra Y vamos a hacer Algo de close grip Cerrada las manos Lo que ya va a hacer es Vamos a agarrar la La barra de esta forma Ok Pegadito los codos al cuerpo Se inclina hacia enfrente Y remo hasta el estómago Ya digo Eso es todo Uno Es importante jalar Apretar Y despacio hacia abajo Jala Aprieta Y despacio hacia abajo Y también es muy importante Que todo lo que es el cuerpo La espina dorsal Se mantenga en la misma posición Que no haya ese Ese meneo Ese swing Ok Y enfocarse Controlar el movimiento Especialmente En la parte excéntrica Que es cuando vamos hacia abajo En contra de La gravedad Y eso es todo Ok De estos vamos a hacer Por lo menos 5 series Igual De 12 a 15 repeticiones Bien Bien Ya hicimos los remos Chavos Ahora vamos a hacer Laterales Y vamos a comenzar Con el lateral de cable ¿Quieres comenzar ahí? Ok Vamos a hacer con el lateral de cable Vamos a hacer cerrado Vi un video De una persona Que dijo que el lateral de cable Hecho de forma cerrada Que no funciona Porque no te da buen rango De movimiento Ahí es Todo el mundo ha estado mal Durante muchos años Entonces Porque Hacer lateral de cable Con este handle Ha sido muy 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 común Ok Muy 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 común Pero de todos modos Igual nosotros vamos a hacer Y lo que sucede Cuando se trabaja El lateral de cable cerrado Es que se trabajan más Las puntas de los laterales Ese es todo No tanto Lo ancho Sino las puntas Eso es lo que vamos a hacer ahora 7 8 9 10 ¿Ves? Pull-ups Vamos a hacer pull-ups Yo los voy a hacer libres La negra los puede hacer libres Pero le duele el hombro Entonces los va a hacer asistidos En la máquina de asistencia ¿Verdad? Todo hasta abajo Todo hasta arriba Todo, todo, todo Estira y va Uno Exacto Bien controlado Negativo Muy bien Dos Muy bien Vamos a hacer Por lo menos Diez repeticiones A doce Diez a doce Y Hacemos cuatro series Continuamos Eventualmente Usted va aumentando O va disminuyendo El peso de asistencia Va a llegar al punto En el que usted por sí sola Sin asistencia Va a poder hacer Los pull-ups Como los voy a hacer ahora Pero para eso Tenemos que dominar Nuestro propio peso En el lateral de cable O en el asistido Vamos a intentar hacer Butterfly pull-ups O chest-to-bar ¿Saben qué? Ni uno ni el otro Entre medio de los dos No, no sabemos hacer Butterfly pull-ups Pero vamos a intentarlo Ay, mi hombros butterfly ¡Gracias por ver!